Oigan, me encanta como se ve en la cámara los colores No sé si es por el tipo de gris que le puse a la pared O configure de alguna manera la cámara, pero me encanta Ahora, siento que yo no me veo tan bien Es que me corté la pela, no me gustó como me la cortaron Entonces la gorra está tratando de ocultar eso Pero mira, yo sé que tú no viniste a verme Porque a veces verme te incomoda, pero sí viniste a conocer la chisma El título te llamó la atención ¿Cómo te quedas con que al actor Kim Wobin le cayó la voladora? Te voy a estar hablando acerca de lo que está sucediendo con Kim Wobin Este popular actor de allá de Corea Y una super compra que hizo dentro de Corea del Sur Y que debido a eso, pues el fandom de BTS Algunos, no todos, algunos fanáticos de BTS Han empezado a mandarle como comentarios de hey También vamos a estar hablando acerca de Pink Fantasy Y si nos da tiempo también vamos a hablar un poquito acerca de dos controversias En las cuales está involucrada Hybe Corporation Por supuestamente plagio, por copia dicen tus tías de allá de Corea del Sur Y tal vez un poquito acerca de las vecinas del norte No de las de nosotras, de los México Sino de las Coreas De la vecinita Fúrica del norte Que pues resulta que no se... Ay no, ay no, es que está muy fuerte Pues que no resulta que se fusilaron Que le hicieron la morición a un joven de 22 años Porque lo agarraron con las manos en la masa Escuchando K-pop Supuestamente esta información es súper clasificada Que se filtró Que llegó a los espacios de negociación Para la reconciliación Para la reunificación de las dos Coreas De las vecinitas del norte Que supuestamente habían pasado a mejor vida A una persona por haber escuchado 70 canciones de K-pop Y haber visto dos películas surcoreanas Todo esto viene a raíz de que pues En el país del norte Está de que totalmente prohibido No solamente lo de Corea del Sur Sino de todo el contenido negativo Para el régimen Que ponga en peligro el régimen de las vecinitas del norte Está totalmente prohibido en ese país Y se considera pues un gran, gran, gran delito Y lo vemos Entonces esto ha traído la conversación A las mesas internacionales Principalmente a la de los derechos humanos A la de la ONU Y allá en Corea del Sur Recordemos que en estos últimos meses Hemos visto mucha tensión entre ambas Coreas Porque pues también las surcoreanas Ay no, es que también Quieren reunificación Y ahí andan haciendo sus cosas Andaban mandando propaganda A las vecinas del norte Andaban poniendo de que K-pop En los altavoces que tienen en la franja Que divide a las dos, a los dos países Y luego como respuesta Las vecinitas del norte Andaban mandando basura Con globos O sea globos de helio Llenos de basura Hasta de merula Figurate tú Resulta que pues allá Con las vecinitas del norte Está súper penado Súper súper penado Encontrar contenido Que ponga en peligro El régimen de ese país Proveniente del occidente O sea de cualquier otro país Que no sea Su país Más Si es de las vecinas del sur Si es contenido De las vecinas del sur Olvídate Se sabe Y entonces resulta Que a esta persona Le hallaron Le encontraron Pues que había escuchado Canciones de K-pop Había visto dos películas Y no conforme con eso Había distribuido El régimen De las vecinitas del norte Se dio cuenta Traca que lo llevan A juicio Durante 2022 Y le dieron la máxima pena Que fue desvivirlo Obviamente Las vecinitas del sur También ya agarraron esto Y empezaron A evidenciar Hasta qué punto Puede llegar El régimen De las vecinitas del norte Es bastante fuerte Porque además Pues El motivo Por el cual Esta persona fue desvivida Fue por escuchar K-pop Básicamente Y por ver películas Ahora Pasando al tema Principal de este video King Wobbin Todos recordarán A King Wobbin Porque lo hemos visto Participar en una gran cantidad De K-dramas Uno de los más recordados Fue su participación En The Hears Al lado de Park Shin Hye E-I-D Y Mino Y luego Un drama Que no recuerdo su nombre Pero por aquí Te lo voy a estar poniendo Donde participó Al lado de mi comadre Susi Pues bueno Resulta que este actor Se tuvo que alejar Por problemas de salud Durante un largo periodo De tiempo Y hace un par de años Regresó al mundo Del entretenimiento Regresó al ojo público Resulta que durante Estos últimos días El nombre de King Wobbin Se ha hecho tendencia A través de las redes sociales De allá de Corea A la vez Que se ha hecho tendencia También El viejo edificio De la V-Hit Entertainment El edificio Donde comenzó La historia de los BTS Tú dirás Bueno ¿Qué tiene que ver King Wobbin Con el edificio Antiguo de la V-Hit Antes de que se convirtiera En la Hy-Vee Corporation? Pues resulta Que pues King Wobbin Compró el edificio Así como lo oyes Resulta que el edificio Estaba en venta Y King Wobbin Dijo Ay ¿Por qué no? Si lo tengo Lo compro Y Edificio Que para ARMY Guarda un gran valor Histórico Sentimental Dentro de De este camino Que ha llevado A BTS A la fama Porque pues es el El edificio En el que los BTS Empezaron a ensayar Descubrieron Debutaron Diversos medios de comunicación De allá de Corea La semana pasada A finales de la semana pasada Y principios de esta Empezaron a informar Acerca de la gran compra Que hizo King Wobbin Porque no es una compra De dos pesos Ni tres pesos No fue como de que Hay dos dólares Y lo compro No hermana Resulta que Se supone Según informes Este edificio Le habrá costado A King Wobbin En más de nueve millones De dólares Tú seguramente Te preguntarás Bueno y ajá ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Pues que Una parte del fandom No todos No todos los fanáticos De BTS No todo ARMY Pero Ya sabes Nunca falta la aferrada Nunca falta la desubicada Que empezó a dejar Comentarios de odio En contra de King Wobbin De que ¿Por qué lo compró? Que no lo hubiera comprado Que ahí lo hubiera dejado Que no merece comprarlo Porque es el edificio Donde empezó BTS Y que no sé qué Ya sabes El comentario Cizañoso Con mucha ponzoña Con mucho veneno El comentario Mierda Que ¿Por qué compró el edificio? Que no lo debe haber comprado Él Que lo debieron haber comprado Los integrantes de BTS Que lo debió haber comprado Hy-V Para hacer un museo Y luego además de eso La gente ha empezado a opinar De que Si ya lo compró Pues que lo convierta En museo de BTS Que no lo derrumbe Ah, porque los medios De comunicación Empezaron a informar Acerca de Un proyecto Inmobiliario Privado Que quiere hacer King Wobbin En este espacio O sea Que va a demoler El edificio Antiguo De la Big Hit Music De la Big Hit Entertainment Ante todo esto Ya salió la agencia De King Wobbin A dar una declaración Acerca de esto Y dijo que sí Que efectivamente King Wobbin Habría hecho un movimiento De bienes raíces Y había comprado Este edificio Mas no dio Mas detalles Aunque varios informes Dados a conocer A través de los medios De comunicación De allá de Corea Afirman Que efectivamente King Wobbin Planea desarrollar Una propiedad privada Dentro de este predio Que acaba de comprar Y que por lo tanto Va a demoler En su totalidad El viejo edificio De la Big Hit Entertainment A lo cual Pues evidentemente Los comentarios Hacia King Wobbin Muchos comentarios positivos Y muchos comentarios Elocuentes También ha habido Alrededor de todo esto Gran parte He debo decir De ARMY Está consciente De que es un edificio De que sí Tiene mucho valor sentimental Tanto para el fandom Y posiblemente Para los integrantes De BTS Pero que pues Al final de cuentas No deja de ser un edificio Y al final de cuentas King Wobbin Seguramente aprovechó El momento Para hacer una compra Y para posiblemente Hacer una inversión Más adelante Muchos otros fans También opinan Que posiblemente Esto es una visión A futuro Por parte de King Wobbin Y más adelante Planee poner Algún negocio No alrededor de BTS Porque no podría ponerlo Alrededor de BTS Eso es algo que Le debería de quedar Muy claro A esos fans A esos fans Que están pidiéndole Que haga un museo De BTS No se puede comadres No hay la posibilidad Bueno Si existe Una posibilidad Si podría existir Pero no va a pasar King Wobbin No va a poner un museo Porque en todo caso Quien debería de poner Un museo O quien debería de poner Una exposición Alrededor de BTS Pues es la agencia No King Wobbin Y además No podría hacerlo Él por su cuenta No va a pasar Que él lo haga Por su cuenta Ni va a pasar Que lo haga alrededor De ese edificio ¿Por qué? Porque hay muchos Asuntos legales Que se tendrían que resolver Antes de que Él siquiera Se planteara La idea De poner Una exposición Un museo O algo Que tenga que ver Con BTS En ese lugar ¿Por qué? Porque hay algo Que se llama Derechos de autor Hay algo Que se llama Derechos comerciales De una marca Y esos derechos Comerciales De una marca En este caso BTS ARMY Y cualquier otra marca Alrededor de BTS Le pertenece A Hy-Vee Le pertenece A V-Heel Le pertenece A los integrantes De BTS Y le pertenece A Bang Pidibang Entonces Que King Wobbeen Siquiera Se plantea La idea De poner Un negocio Una cafetería Un museo O cualquier Otra cosa Alrededor de la imagen De BTS Le va a suponer Un problema legal Porque primero Para ello Debería de comprar Los derechos comerciales Del grupo De la marca Ahora ¿En qué ramo Debería de comprar? En el ramo comercial Si, pero ¿en qué? ¿Para productos? ¿Para merchandising? ¿Para un museo? ¿Para una fundación? Es un tema muy complejo No es como de que Ay, a ver Hy-Vee Véndeme los derechos comerciales De tu grupo No Cuando compras Los derechos comerciales De una marca De un grupo De algo como BTS Por ejemplo Vamos a poner Tú quieres comprar Los derechos comerciales Porque tienes Un negocio Que hace Libretas Compras los derechos De la marca de BTS Para tus libretas Pero lo compras Para productos específicos Por ejemplo Tú los compras Para productos de papelería Pero no porque ya Compraste los derechos De esta marca Para uso comercial Te da el O sea No te hace dueño Solo te hace Acredor A una licencia Sobre esos derechos comerciales Que tiene una vigencia Y que tiene Muchas limitantes Las limitantes Son Por ejemplo Te digo Si tú tienes Una Una empresa De papelería O de libretas Bueno Tú compras La licencia No los derechos No los derechos Sobre la marca No 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 te vas a hacer Dueño de la marca Solo estás comprando Una licencia Para que tú Lo puedas usar De manera legal Y lo puedas vender Entonces cuando tú Compras esa licencia Lo estás comprando Para un producto O para una rama De productos en específicos Si tú lo compras Para papelería No te puede salir De esa rama Que hay Ya se me antojó Hacer toallas Voy a hacer toallas No Ay que ya se me antojó Hacer platos Vasos Artículos para fiesta No No chiquita preciosa Porque tú los compraste Para papelería Entonces únicamente Puedes hacer productos De papelería De oficina Si tú lo compras Para ropa Bueno para ropa Pero que tipo de ropa O solo playeras O solo esto Ay lo compré Solo para hacer tazas Bueno para tazas Para ter No creas que compras La licencia Para que se te antoje Y hagas cuando las pitas No chiquita preciosa Entonces es Imagínate Ahora para poner un museo Ay no El tema central es eso Hay algunos fanáticos Desubicados Que pues le están pidiendo A King Wobbing Que no demuela El edificio Que lo conserve Que no Ah porque En el edificio Antiguo de Big Hit Music Muchos fanáticos Que han logrado Llegar al edificio Que han viajado a Corea Y que han visitado El edificio Han dejado su firma Han dejado su rubrica Su mensajito En las paredes Entonces Algunos fanáticos Están diciendo como Oye no tumbes esa pared Hermanas Que no se apodere De ustedes el fanatismo El señor puede hacer Y deshacer con ese edificio Lo que quiera Si el señor Quiere demolerlo Está en su derecho Porque ya lo compró Y así el fandom Se ponga de cabeza A menos De que de verdad El señor diga Ah no pues es que Pues bueno Los voy a complacer Pero quien es Susano Juicio O sea Dime tu Si haces una inversión De casi 10 millones De dólares En un barrio En crecimiento Porque es un barrio En crecimiento Porque seguramente Porque no creas tu Que lo compró Ay Porque es el edificio Antiguo de la Big Hit Entertainment No No lo compró Porque es el edificio Antiguo de la Big Hit No lo compró Porque es el edificio Antiguo de los BTS No Lo compró Porque seguramente Hay muchos pros En bienes raíces Para ese lugar Para ese edificio Para ese barrio Y tiene miras A un futuro Que se convierta En una gran inversión Y duplique su valor Y también hay muchos comentarios De que por algo Hy-V No compró el edificio Por algo Los integrantes de BTS No quisieron comprar el edificio Porque si Aunque hay también Cosas muy chidas Y hay una carga emocional Muy padre Hacia ese edificio También Representa Muchas cosas Muchos sufrimientos Muchos Sentimientos Tal vez que no tienen que ver Con lo positivo Para los integrantes de BTS Porque por ahí Había comentarios De que Ay ¿Por qué los integrantes No lo compraron? No es que no pudieran comprarlo Pero Tal vez para ellos No era importante Comprar ese edificio O no representaba nada Comprar ese edificio Porque al final de cuentas También recuerden Que todo esto es negocios Y si Los integrantes de BTS Son multimillonarios Pero pues al final de cuentas Si no cuidan su dinero Si no cuidan sus inversiones Van a quedar como una Toda pobre Entonces también No es comprar por comprar Seguramente los integrantes De BTS Están invirtiendo dinero En otras cosas Por ahí Muchas otras personas También hablaban De que posiblemente King Wobbin Sabe que es un lugar Iconico Para el fandom Y posiblemente Más adelante Haga un negocio No que tenga que ver Con BTS Pero que si va a ser Un referente Al lugar Y eso sería Una muy buena estrategia Y posiblemente Eso si pueda pasar Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opinan Acerca de todo esto De la compra Que hizo King Wobbin Ustedes auguran Que fue una muy buena Inversión O ustedes creen Que el fandom Le va a tumbar el evento Al King Wobbin Oigan y pasando A otros temas No tan agradables Pues resulta que Mis comadres De Rosa Fantasía Pink Fantasy Que debutaron Por allá del año 2018 Que se convirtió En un debut femenino Muy popular Principalmente Por esta aura Tierna Pero muy oscura Que traían Pero luego Atravesaron una Situación De que Integrantes Iban y venían Sacaban Se graduaban Pero después Tuvieron problemas Ay no Una cosa muy rara Que hizo que el grupo Se fuera a un Standby Que se tomara Una larga pausa Y pues resulta Que el día 5 de julio La compañía Que se encarga Del manejo De Pink Fantasy Que es My Doll Entertainment Ha anunciado Que definitivamente El grupo Se disuelve Y que las integrantes Que aún permanecen Bajo el mando De la agencia Seguirán colaborando Con la agencia En algunos otros proyectos Y que la agencia Se va a encargar De apoyarlas En todo A estas integrantes Que todavía están Con ellos Te digo que Pink Fantasy Si cobró Mucha popularidad Dentro de Corea Por este concepto Que traían Y luego además Porque En cada Regreso En cada video musical Había un personaje Que era un conejo Una máscara de conejo Que nunca terminé De entender Si cada integrante Se iba rotando La máscara de conejo Pero al final de cuentas Se tenía entendido Que el concepto De Pink Fantasy Venía también El concepto visual Venía alrededor De este conejo Que no se tenía Que saber La identidad Kiriwa Se llamaba La canción Con la que El grupo debuta Y que El video musical Por cierto Fue dirigido Por uno de los Integrantes De Super Junior Por Shindong Le fue bastante bien Sus posteriores Lanzamientos También De hecho Los más populares Son Fantasy Shadow Play Y Poison Pues desafortunadamente El grupo Empezó A tener problemas Dentro de los Integrantes Algunos integrantes Se salieron De la agencia Hubo rotación De miembros Y esto llevó Al grupo A una pausa Indefinida Que ahora se ha Convertido En su disolución Y esto Ha pasado Mucho En los grupos De K-Pop Últimamente Principalmente En grupos pequeños Y aunque no sean Grupos pequeños Hay grupos que Si logran Agarrar la fama Muy rápido Pero Empiezan A tener problemas Y habría que El K-Pop La industria Tendría que Analizar bien Que es lo que Está pasando El caso De las 50-50 Por ejemplo Muchas veces También viene De que las agencias Son demasiado Pequeñas Y a veces Cuando los grupos Logran tener El foco De la masa No logran Gestionar bien Las agencias Por ser tan pequeñas Y entonces Ahí también Entran los problemas Administrativos De organización Por parte de la agencia Que al final de cuentas Repercute En En la agrupación Oigan Y hasta aquí El video del día de hoy Ya no nos va a dar tiempo Hablar acerca De lo de Hy-V El problema Que tiene Con una ilustradora Que está acusando A la Hy-V De haberle copiado Y haberse inspirado De más En sus trabajos Para su nuevo grupo Este Virtual Que es muy bueno Por cierto Que se llama Saiandai 8 Por aquí te voy a poner Ay no sé Estos nombres Que se inventan Ahorita en el K-Pop Yo ya soy una señora Pónganse nombres Que uno así pueda pronunciar Y luego además de eso Alrededor de este nuevo grupo Que ya debutó Está siendo debutado Bajo el sello de Hy-V Pero Está siendo producido Por una subsidiaria Que se dedica A la tecnología Que se dedica A la inteligencia artificial Dieron a conocer Dentro de sus personajes A un A un personaje Que el público Pues resulta Que le encontró Parecido Con un presentador De allá de Corea Llamado Chim Chang Mang Entonces Otra vez Señalamientos De plagio Hacia Hy-V Porque pues Aparentemente No pidió la autorización Para utilizar La imagen de referencia De este presentador Y lo está incluyendo En su mundo virtual De este grupo Que además Están acusando Que una de las integrantes De este nuevo grupo Virtual de la Hy-V Se parece A una de las integrantes De De Espa No hombre La Hy-V Nada más no da una Esta ilustradora Se hace llamar En Instagram V.yo Guión bajo Art Y ella Acusó a Hy-V De haber plagiado Supuestamente su trabajo Y de haberse inspirado De más En su trabajo Ella dijo Que uno de los Altos ejecutivos De los altos mandos De la Hy-V La contactó Hace tiempo Para trabajar con ella Para que ella se uniera Al equipo creativo Para utilizar Sus ilustraciones Y sus bocetos Como inspiración Como parteaguas Para estos nuevos personajes Que van a ser Las cuatro integrantes De este grupo virtual Pero Supuestamente Esta artista Dijo que cuando Ella dio Una cotización detallada De lo que cuesta Su trabajo Y de sus servicios Pues la persona Que la estaba Contactando Simplemente Le dejó de contestar Y ahora Que ya salió Este grupo virtual De la Hy-V Sus fans Sus seguidores De ella Pues estaban creídos Que ella Estaba colaborando Que estaba trabajando Con Hy-V Porque los dibujos Las animaciones Las integrantes Pues tienen muchas similitudes Con su trabajo Ella no se había dado cuenta Hasta que sus seguidores Pues le dijeron Se lo evidenciaron Y pues efectivamente Se dio cuenta Que si hay mucha similitud Que supuestamente Ella habría visto Parte de los bocetos Originales Iniciales De las integrantes De este grupo Y no tienen nada que ver Con lo que ahorita ya son Y que Pues es muy curioso Que luego de que Este funcionario De Hy-V La contactara Cambiaran el diseño De las De las integrantes Virtuales De este grupo Ella no menciona Nada más Ella nada más Evidencia esto Diciendo que pues La contactaron Luego le dejaron De contestar Cuando ella Puso su tarifa Y que pues Si se le hace muy raro Que este Que haya mucha similitud O Que se hayan Basado mucho En su trabajo de ella Pero tampoco Lanza una acusación Ni tampoco dice Si va a tomar acciones legales Nada simplemente Lo evidencia Y dice Miren saben que Pues esto pasó Así y así Ya está Entonces el público Se ha encargado De decir si están A favor o en contra Y hay mucha gente Que si está a favor De este artista Y que efectivamente Han encontrado Muchísimas Y que efectivamente Han encontrado Muchísima similitud Entre el trabajo De este artista Con lo que presentó Hy-V Para este grupo virtual Y que pues Ya ni sorpresa Es porque la Hy-V Se ha dedicado A copiar y pegar Trabajo de otras personas Para sus grupos Tanto no virtuales Como virtuales También hay otra parte Del público Que ha opinado Que si bien Si hay similitud Entre lo que presentó La Hy-V Y el trabajo de este artista El trabajo de este artista Se basa en el estilo De la animación japonesa En el manga Y en el anime Que lo que ha hecho Particular El trabajo de este artista Es la forma En la que ella colorea La forma en la que ella Le da color Le da vida Y matiza A sus ilustraciones Pero Que pues en temas De derechos de autor En temas de registro De diseño Y todo esto Aparentemente Una paleta de colores O el Como los colores Que se le dan A una ilustración No se pueden registrar Supuestamente Miren yo de esto No se Yo nada más Les estoy contando Lo que dice la gente Pero Una parte del público Opina que es eso Que Hy-V Pues moralmente Si está mal Lo que hizo Más Si se van Al lado legal Pues La artista No puede registrar Una paleta de colores Porque pues los colores Son universales Según por lo que entiendo Entonces te digo Las opiniones Están muy divididas Pero de que se parecen Yo si digo que si Se parecen hermana Por la forma en la que se dibuja Pero también Le encuentro parecido A Personajes de anime Por ejemplo Le encuentro parecido A la de cabello naranja A los bocetos Y a los dibujos Que hacen las Clamp Por ejemplo Que son unas mangakas De Japón Por ejemplo Todo el concepto Del grupo Viendo las cuatro integrantes Me recuerda mucho A Tsubasa Chronicles of Sabores Me recuerda mucho A los trabajos Que hace Clamp A Sakura Carcaptos Porque están Como en ese De hecho me recuerdan Muchísimo A los primeros Mangas Que hicieron Las Clamp Sobre todo La de cabello naranja No me acuerdo Como se llama El personaje Porque las Clamp Tienen un personaje De cabello naranja No me acuerdo Como se llama Me recuerda A El tipo Al estilo de dibujo De la creadora De Nana De la creadora De Bokuro Gaita Bokuro no Gaita O de la creadora Si de la creadora De este anime Como se llama Bueno del manga Loveli Complex Porque si esta muy Anime de Japón El grupo La verdad No tiene gráficos De videojuego No es la super animación No esta como Super ultra mega HD Bien definido No Es un estilo De manga De anime Muy de los 90's Es que trae Todo el estilo De dibujo De los 90's Entonces tal vez Por eso Porque además El estilo De esta artista Es muy de los 90's Y si es cierto Lo que dicen Estas Estos otros usuarios De internet Que la paleta De colores Que ella utiliza La forma En la que colorea Y que le da vida A través del color A sus ilustraciones Es muy única Muy de ella Pero a mi A mi La Shiro de Shiro no Yume Las integrantes Del nuevo grupo Virtual de la Jive Me recuerda Al trabajo de clan Pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Bye bye Siento que grabé Toda chueca ¿Verdad? Como más de este lado Que de este Es que aquí tengo El barrote de la mesa Y no me puedo mover